y miren esta chulería aquí hay tanto dulce que me va a poner insulina estamos en vivo mi gente verá practicando ustedes me dicen en qué chulería era aquí viene la paella no aquí vienen las empanadas de tapanadas aquí se cayó otra cosa no sé qué fue dime que este activo para ella como está cuéntanos qué es lo que vas a hacerlo y ahí tenemos dos especialidades ok ok ahorita lo diga mira ahí está para que lo sigan tío para ella como el que más las nenas que dicen las nenas y me caramelo corriendo corriendo estamos en 10 minutos para empezar de la ya estamos casi ahí está duco en el aduco mi amigo duco baby que baby pi y nati las nenas de vitalia vital johnny dime yo ni si solo has probado el mundo ok tú tienes confirmación de eso ok era chingy va a probar a probar a ver si los crees los que están en la madre o no están en la madre ella madre anda para el cara miren esto miren esta chulería mira qué cosa más rica mira de tablas platas platas tibos y platas tú voy a probar algo nada más para saber si los mosquitos mira una sillita miren qué belleza miren oh my goodness miren qué chulo ti nena no tiene nene y como hace frío pues mira tenemos los calentadores y a puñetas a probar eso espérate qué pasó te molesta que pruebe algo te lo come completo ya no ya no ya no ya como en 4 11 a poquito que disfrute que es el último que hay verdad eso que lo dijimos arriba así está para baby no voy a mi mohoña no y un invitado sorpresa que de casualidad me lo acabo de encontrar están preguntando por en la vista ahí está ya no me molesta más nada que está ahí es que hicimos un acuerdo estos días que no puede salir mucho por ahí así que pendiente empezado todo bello eso dice perfecto perfecto muy bien ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un día espectacular, un día maravilloso, un día que tú lo hiciste para estos lindos padres. Y tú sabes que eres Dios. Padre, bendigo a los invitados, bendigo a la familia, protégelos. Y Padre, que ellos sepan de que tú eres un Dios, el Todopoderoso, que no importa que los milagros se cumplen, sea como sea. Padre, ahora presento a esta niña, que siga creciendo, que siga desarrollando. No, 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 no. No, yo sé que conoce a tu papá, pero tranquilo, porque yo soy para él, no te lo puedo decir, lo único es que aquí no te puedo hacer la prueba. Pero, déjame un brinquecito, ponme la música de atención para que empiece. Tranquilo, tranquilo, lo que veas en estos momentos, no divulgue por la ley IPA, ¿está bien? Así que papito, aguantame aquí. Todo tiene un proceso. Así que tranquilo. Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Sí. Tranquilo. La música de hoy especial. ¡Esto es lo que voy a hacer! ¡Se murió!